¿Dui? Ese es su nombre. Así me llaman mis amigos. Gracias. ¡Dui! ¡Dui! Soy un hada de la escarcha. Escarcho cosas. Soy una artesana. Yo... ¿Creas cosas? Sí. Y también hice este abrigo. Es lindo. Gracias. ¡Hermanas! Es increíble. El polvillo viaja aquí desde el árbol del polvillo. Como lo que tú hiciste. Darius y yo apenas escapamos del barco pirata. ¿Él es tu novio? ¿Entonces Liz se adora las hadas? Sí. Hasta construyó una casa para hadas. Así nos conocimos. Ese día fui con Vidia. ¡Cuidado! ¿También juntas cosas perdidas? Les llamo cosas halladas. Un día te perdí sin conocerte. Y ahora solo quiero abrazarte y con mil historias asombrarte. Todo en sí me dice que debías ser así. ¡Sé que sí! ¡Alegre estoy! ¡Sontigo voy! ¡A tu lado el mundo es mejor! ¡Todo tiene mucho más color! ¡La preparación no es tan grande hoy! ¡Sé que no! ¡Este es el bosque helado! ¡Guau! ¡Ella es Liz! ¡Qué pasa, Spike! ¡Practica! ¡Claro, claro! ¡Practicaré! ¡Y ella es Spike! ¡Es un poco! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! 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 ¡Hola, hermanas! ¡Pues yo creo que es fantástico! ¡Guau! ¡Es que las dos son idénticas! Eh, bueno, excepto por la ropa. Yo el cabello. Y Peri es más pálida. ¡Pero sus narices son muy similares! ¡Oh! ¡Olviden sus narices! ¡Es una hada cálida! ¡En invierno! ¡Es cierto! ¡Tiene que conocer el lugar! ¡Oye, oye, oye! ¡Hay que ir a deslizarnos en hielo! ¡Ven, Spike! ¡Esto te va a fascinar! ¡Suena divertido! ¡Sí, gran idea! ¡Empujar a la hada cálida por el hielo! ¡Oigan, espérenme, chicas! ¡Esto me tropienzo y tú estás conmigo! ¡Esto te va a fascinar! ¡Lo que sea con tu amor yo puedo afrontar! ¡Quieta! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver que soy contigo! A tu lado el mundo es mejor Todo tiene mucho más dolor Gracias para Dios No es tan grande hoy Sé que no